Gracias Carolina, muchas gracias Yerjan, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, el día sábado recién pasado, la República Dominicana despertó con la noticia de la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado por cuestiones de salud, por complicaciones de salud. Agripino Núñez Collado es indudablemente un personaje que habrá que recordar por bien o por mal, porque estuvo ligado desde el año 1970 a la vida pública nacional. Y digo en el año 1970 porque en ese año fue designado como rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, en ese tiempo no era pontificia todavía, lo del pontificado vino luego, a partir de ahí cambió su nombre, en vez de Uca Maima era Punca Maima, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dudablemente que la Madre y Maestra fue, contrario a lo que se esperaba quizás, fue quien hizo la parte del equilibrio, o sea, la contradictoria que estaba frente a la universidad pública. Es decir, la universidad privada más importante era la Punca Maima, la universidad pública más importante era la UAS, por supuesto, nada más hay una, bueno, ahora mismo hay creo que una o dos más públicas, una en Cotuí, hay una en Cotuí que es pública, y la Punca Maima pues indudablemente que se convirtió en esto. Yo decía paradójicamente porque el movimiento renovador de la UAS se inicia a partir de la muerte de Trujillo, da al traste con la limpieza de todo lo que era personero del trujillismo, que había muchos en la universidad, casi todos, aunque había algunos docentes que habían entrado ahí por una designación del sátrapa, pero bueno, era lo que se esperaba, pero habían mantenido una posición bastante erguida, una posición bastante valiente con relación al régimen. O no se habían metido en política, y por supuesto eran académicos de grandes luces. Por esa razón, algunos se quedaron. Pero todo lo que salieron de ahí, incluso algunos que no estuvieron de acuerdo con el movimiento y se enfrentaron a lo que él preconizaba, fundaron la Universidad Pedro Enrique Jureña, la UNFU en la capital, que como todo el mundo sabe, la UNFU estuvo su momento de gloria, y ya, pero comenzó a declinar al punto de que hoy día se habla de universidades como UNIBE, se habla de universidades como Pucamayma, incluso la Universidad Católica Nordestana tiene mejor ranking en términos de las universidades que la propia UNFU. ¿Por qué? No sé, habría que analizar y ver qué pasó con esa academia, que está en esas condiciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que de la mano de Agrippino Núñez Collado, la Pucamayma se convirtió en la universidad privada más importante de la República, de donde han egresado una serie de gente o una serie de personalidades han estado ligadas al desarrollo de esa institución. Agrippino, además, en 1900, en el 2005, creo, 2005, fue designado como el primer presidente del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y fue sustituido por su problema de enfermedad. Ahora, en el 2020, hace cosa de un año o menos, sí, hace más de un año. 20, bueno, estamos en el 22, van a ser dos años que fue separado. Del Aucamayma o de la Punca Mayma, Agrippino asume la dirección en 1970, pero abandona esa dirección en el 2014, o sea, duró 40 y pico de años. Agrippino no era un hombre de grandes luces intelectuales, no era un intelectual como tal, no tenía ese currículum abultado de mucha gente que tiene un doctorado, que tiene una maestría. Agrippino es egresado de la UAS en filosofía, egresado del seminario en teología, pero la teología la hizo en España, en una universidad española. Por lo que Agrippino lo que tiene son dos títulos, o lo que tenía eran dos títulos profesionales, pero tenía una gran capacidad de concertación y acuerdo. logró o fue el gran concertador de la República Dominicana porque independientemente de que esas concertaciones no dieran el resultado que se esperaban debían de dar, independientemente de eso, la intervención de Agrippino Núñez Collado en muchísimos de los enfrentamientos que se dieron en este país por diversas razones, por diversos estamentos públicos y privados de la República Dominicana, hicieron que Agrippino Collado pusiera de manifiesto su condición de mediador y arreglador de cosas. Y aunque no dieran, como digo yo, el resultado esperado al final, uno sabe que en ese momento histórico en que vivía la República y en la que él intervino, por lo menos se distendió el panorama nacional producto del acuerdo a que se llegó. Mucha gente no quería saber de Agrippino. Agrippino tuvo muchos enemigos, gente que lo criticaron. ¿Por qué? Bueno, mucha gente entendía que Agrippino aprovechaba su condición de rector de la Pucamayma, de ser un hombre muy ligado a los grupos de poder político y económico en la República Dominicana, ser la persona reconocida como el gran mediador de la República Dominicana y aprovechaba eso en su favor o en favor de la Pucamayma. Yo pienso que era algo que era casi inevitable para una persona que tenía tanto poder social, tanto poder, o que podía dirigir tanto poder político en un momento dado, como era Agrippino, parecería un poco extraño que no se beneficiara de esa circunstancia. Entonces, en definitiva, digamos que era de esperarse que eso pasara. Ahora, ¿le rindió un beneficio a la República? Yo pienso que sí. Yo pienso que Agrippino le rindió un gran beneficio a la República porque vuelvo y repito mi tesis. Aun cuando aquellos grandes acuerdos en los que estuvo ligado Agrippino Núñez Collado no dieran al final el fruto esperado, pero por lo menos en el momento en que se produjo en la República Dominicana, o sea, el momento histórico en que se produjeron, por lo menos hubo distensión de grandes cosas, de grandes enfrentamientos, hubo distensión. Los acuerdos distendían la situación política, social y económica de la República Dominicana y eso era un respiro que se le debía agradecer a Agrippino Núñez Collado y a su intervención. Yo no creo que sea un santo, nadie lo es en esta tierra y menos una gente que lidia con tanto poder político y económico. Yo tengo un amigo, bueno, tenía un amigo que decía que hay que ser muy maldaoso para llegar a ser obispo. Yo nunca me he sentado a analizar ese criterio que tenía mi querido amigo hermano, ya fallecido hace mucho. Creo que mi otro hermano todavía con vida, aunque dice él que está al borde de la tumba. Pienso que mi otro hermano, que todavía está vivo, como decía, piensa lo mismo, me refiero a Fran Tejada, que hay que hacer mucha maldad para llegar a ser obispo. Pero, indudablemente, que este obispo que falleció era un hombre ligado a la educación y que los frutos que dejó son tangibles. Tangibles en el sentido, tangibles en el sentido, eso pasa en las mejores familias. Que alguien mueva la cámara sin querer, eso no es extraño. Pues bien, que alguien, aunque no dieran los frutos, como yo decía, pero al final habría que agradecerle la distensión social y política que él ayudó a hablar. Amado, escúchame, pero quizás eso que han dicho, han manifestado eso, quizás porque no conocen al obispo emérito de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Hay que ver la calidad humana de ese señor. No, no, porque este que yo digo era un ateo convencido. O sea, el amigo que tenía ese criterio, que ya falleció, era un ateo convencido. Sí, pero tú, por ejemplo, encasillar a todos los obispos, diciendo que hay que ser muy qué. Muy perverso para llegar a ser. Muy pollo, no, pero por Dios. Mire, el que tenga la oportunidad de conocer a Jesús María de Jesús Moya. Se convence de lo contrario. Se convence de la clase de ser humano que es ese señor. Vuelvo y te repito, yo no creo, yo no creo. Excelente ser humano. Yo no creo esa tesis. Humilde, humilde y un excelente ser humano. No, y cuando tú analizas. No, estoy hablando de Monseñor Jesús María de Jesús Moya, porque yo lo he conocido. Hay gente, mira, hay gente que ha tenido algún, ha tenido algún sufrimiento, ha tenido alguna dificultad por la intervención de un ministro importante de la Iglesia Católica y inmediatamente piensa que todos son iguales. Sí. Pero en la Iglesia Católica también hay gente mala. Olvídate. En todas partes. En todas partes los hay. Ahora, cuando tú mencionas a obispo de la talla de Monseñor Jesús María de Jesús, estamos hablando de un santo, prácticamente un hombre que todavía, todavía sigue sirviendo a la sociedad y no está ni siquiera físicamente en condiciones de hacerlo, pero él no abandona eso. Tú lo invitas a una inauguración de algo, a dar unas palabras y él va a bendecirla. O sea, es un hombre, es un ministro de Dios. Muy afable. Totalmente. O sea, una energía, una calidez. Y el obispo que tenemos ahora ha ido por ese mismo camino. O sea, ha sido un tipo que además de ser un gran intelectual, un intelectual recio, además de eso, es un gran ministro de Dios. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y uno se la respeta. En definitiva, vuelvo y les repito, yo pienso que las ventajas que tuvimos teniendo a Agrippino Núñez como mediador en grandes cuestiones, incluso la última fue el tema de Punta Catalina, que él fue el presidente de esa comisión junto con este hombre de, ¿cómo se llama? Pepín, Pepín Corripio. Pepín Corripio. Y un grupo. O sea que, en definitiva, hay que agradecerle a la vida el haber tenido en su momento a don Agrippino. Pasa su resto y vuelvo y les repito, no todo el mundo es inmaculado totalmente. Siempre usted tendrá sus manchas y creo que Agrippino las tenía, pero si lo ponemos en una balanza, quizás lo que hizo bien es más que lo que hizo mal. Bueno. Pasa su resto. Bien. Gracias.